Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. No, 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 no. No, 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 no. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo. Gracias por ver el video.